Hola amigos, os presento aquí a nuestro pistachito del día, cuatro ejes, una combinación adecuada para lo que es este camión, una grúa pesada en la parte trasera y 32 toneladas de peso total y 450 caballos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, escucháis los pájaros, veis que estamos en un bosquecito, nos hemos escapado de la presentación, ¿no? Bueno, hemos aprovechado que vamos en un vehículo 8x2 con cuatro ejes, muy maniobrable, tres de sus ejes son directrices. Entonces la tracción va en el eje central de los tres traseros. ¿Y por qué? Pues porque ahora estoy tapando el final del camión. Mirad lo que hay ahí. Esa gran grúa junto a los bloques de hormigón hace que este camión sea de 36 toneladas de peso total en carga como está ahora. Y hemos aprovechado para ver lo muy maniobrable que es un vehículo de estas características. Solo tienes que tener cuidado por la inercia, no dejas de llevar 36 toneladas encima, pero para eso tienes cuatro ejes que frenan y un freno motor, el del Packard 11 es un vehículo 10 litros de 450 caballos que te lo pone todo muy fácil. Hola de nuevo camionautas, aquí vamos como un tracker holandés más por la carretera del sur, carreteras locales como correspondería un camión, vamos cargados y bueno, comprobando lo fácil que es girar con un cuatro ejes donde tenemos, si no me equivoco, tres de ellos direccionales. Luego os lo confirmo. Y bueno, las sensaciones se parecen un poco a lo que ya conocemos de otros modelos. Es un vehículo con la cabina compacta, dos plazas, muy amplia, porque tenemos espacio para nevera, para guardar cosas, el mismo puesto de conducción que es una de las mejores cosas de los camiones DAF y por lo demás el motor de 450 caballos que para un camión como este, un rígido, pues es súper eficaz. Freno motor, ya lo oís. Nos acercamos a las rotondas sin problemas, para frenar pese al peso que llevamos y bueno, muy bien contentos viendo cómo se maneja el camión. Bueno amigos, aquí veis que viene un DAF muy chulo, estilo holandés, muy bonito. Nosotros vamos en otro que no estaba. Me equivocaba. Me comenta nuestro compañero de DAF Trax, el que me va guiando, que vamos a 36 toneladas. En este país son legales esos pesos para un cuatro ejes en carretera. Y lo cierto es que el motor de 11 litros, Bacard, en su versión de 450 caballos, a este camión cuatro ejes de tres ejes directrices, lo mueve súper bien. Hombre, no os diré que sea una furgoletilla, porque se nota el peso que llevamos, sobre todo detrás. Hay una grúa hidráulica. Una máquina bastante seria. Y sobre todo, digo, se confirma la nueva generación del Aftrax. Este caso es un XT, cabida baja. Destaca por el confort. Va muy cómodo, muy poco ruido. Y se maneja, es para ver, el puesto de conducción es muy amplio. O sea, es una máquina a tener en cuenta, la verdad, amigos. Vamos a ver cómo se puede dar. Vamos a ver cómo se puede dar. Vamos a ver cómo se puede dar la derecha, y a la izquierda. Bien, Si, si. Alguien quiere 4 caras. Sí, sí, sí. Hace que es difícil para los auténticos. Sí, sí. Ya. Y todos están en un momento para llegar primero. Ya, lo entiendo. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Es demasiado industria, es no es bueno. Sí, es. No, no, es un interesante camino. Sí. Bueno amigos, hemos hecho una pequeña excursión y nos hemos salido de Holanda porque aquí la verdad es que todos son pueblitos y sin abandonar la ruta local hemos entrado en Alemania ahora volvemos a Holanda por carretera porque no estaba previsto y no tenemos el peaje telemático instalado de Alemania pero bueno estamos a medio pueblito de Holanda, o sea que seguiremos sin problema. Veis que este camión gira muy bien y estamos en ciudad utilizando las calles y las rotondas de las furgonetas, vamos. Es un vehículo que para la distribución urbana de material de construcción está muy bien imprevisto y 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